Juan Osorio atraviesa uno de los momentos más críticos de su vida luego de adquirir la afección respiratoria. Estuvo a punto de perder la vida e hizo todo lo posible para contárselos a sus familiares. Si quieres enterarte de todos los detalles acerca de esta noticia, te lo contamos el día de hoy aquí en Famous Close Up. Amigos, el pasado 9 de diciembre, el productor principal de ¿Qué pasa con mi familia? Habría salido positivo para esta enfermedad de la coronita que le está dando la vuelta al mundo. A pesar de que Juan es un hombre completamente fuerte y firme, le pidió a todo el elenco que por favor continuaran con la producción. Porque él pensaba que su mejoría iba a ser completamente rápida. Sin embargo, para su sorpresa, a medida que pasaban los días, toda la enfermedad fue agravando. Incluso a través de su cuenta de Twitter postearía el siguiente mensaje. Banda, creí que me tronaba la vida, me dio otra oportunidad. Cuídense mucho, está cañón, está feo, los quiero mucho y ¿Qué pasa con mi familia? Amigos, definitivamente Juan Osorio y su situación está bastante complicada. De hecho, a través de las redes sociales se hizo viral una fotografía donde se le ve a Juan Osorio respirando a través de una máquina de oxígeno. Ya que sus pulmones van en decadencia y su sistema respiratorio se encuentra demasiado débil en este momento. De hecho, el día de hoy Juan Osorio salió en una entrevista a contarnos un poco acerca de cómo va su recuperación y cómo va este tema. Y una de las cosas que nos dijo es que los estragos han sido bastante fuertes al punto de que él ha intentado despedirse ya de toda su familia por si algo pasa. Hubo un momento en la madrugada en que me despedí de mis hijos. Ellos del otro lado de la puerta, Emilio muy cañón, la vida muy fuerte porque sí se me complicó la cosa. Había momentos, según lo describe Juan Osorio, en donde ni siquiera podía respirar bien. Y en los momentos que hablaba pues con su familia todos estaban completamente devastados. Y entre lágrimas le decían que prácticamente resistiera todo lo que estaba sucediendo. Y pues esto le rompía en trocitos el corazón a Juan Osorio. De hecho, una de las cosas que él nos comentó pues es que cómo ha lidiado con los estragos y de qué se trataría pues esta máquina de oxígeno que tiene ahorita. Me sentía muy mal cuando me daban las crisis. Fue muy difícil. Tenía muy poco oxígeno en los lugares, no te recargaban los tanques. Ahorita Juan Osorio está pues en un proceso de terapia. Hay muchos médicos quienes están suministrando todos los medicamentos y la atención necesaria para la recuperación pronta de Juan Osorio. Sin embargo, amigos, Juan Osorio pertenece al grupo de riesgo completamente grande. Y pues para él las complicaciones son más fuertes que en otras personas quienes quizás pues no han vivido el tipo de estragos que puede acompañar esta enfermedad. De hecho, Juan Osorio nos comenta aquí. Estamos en proceso de terapia pero quiero decirte que te cambia la vida. Que con esta vivencia valoras muchísimo más la vida. Juan Osorio, amigos, estuvo viviendo momentos muy críticos y pues realmente sí tuvo miedo de perder la vida. Como otras personas quienes también están viviendo esta enfermedad de una manera mucho más fuerte. Juan Osorio pues actualmente se encuentra hospitalizado desde su casa. Está recibiendo atención médica. Y una de las cosas que dijo Juan Osorio es que él realmente lamenta todo lo que está sucediendo. Sobre todo porque hay personas quienes no cuentan con la suerte que tiene él. Y pues de ir a un hospital pues sí está bastante complicado porque básicamente todo está colapsado. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de todo esto? Me encantaría saber si ustedes están tomando alguna de las medidas correspondientes. Y por supuesto los invito a que se pronuncien con un corazoncito acá en los comentarios. Para darle nuestro mayor apoyo a uno de los productores más grandes de Televisa. Nos vemos en la próxima de Famous Glows.